¡Suscríbete! ¿Nos agarren? ¿Qué poco vamos en el perro? ¡Apura, vámonos! ¡No vamos a meter! ¡Mentira, mentira! Llegó a la hora buena, el ángel irá donde todos están enojados ¡Ya! ¡Cabuzcaron! Es como el de los 15 años que va pasando con los 15 años ¿ 150 la era? Tengo 50, ¿todo pago gastar? ¡No! Te voy a dar media Mi mamá me dio 100 para gastar Dice la carnet, pesa, pesa, dice todo ¿Pero pago de 150? ¡Mira, el pelo! ¡Mira! ¡Eh! ¡El pelón! ¡Dile! ¡El pelo! ¡Los pelo! ¡Los pelo están en el cuento o no? ¡Mira! Muchachos, ¿con pelo no te cuento o no? Cambio, cambio. ¡El pelo viene regalado carnal! Venden chachillas con pelo, me las como a la verga. Pero son regaladas. ¿Y si no trae el bebecito? ¡Vamos, vamos hombre! Es la primera vez que lo hace mi bebé. Es que está chiquito mi niño pues. ¡Estamos! ¡Llego! ¿Ya ves? ¿Si miraste como llegó el pollo? ¿Cómo me lo traje bien guapo? ¿Si miraste? Pues fíjate como terminó. Apenas va a comenzar la pelea. Se estaba mirando, nos sentamos. Dijo, llame al baño. Le di papel para que te limpie loco. El viejón tiene la maña de bajarse el cierre del pantalón. Y por ahí sacarla pues. La sacó media y se mio todo. Le tuve que cambiar el pantalón. Le dije que apretara. Entonces... Le daba vergüenza y le... ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a mal! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! 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 Se fue a la pinche luz aquí en el panel que lo conozcamos dirá, a ciegas, cómo van a continuar las peleas, no se puede así, mira, lo que te digo con el pinche luz. Oye, y más triste que no han tenido los plebes, y todavía no han peleado los plebes, es lo más triste del caso, loco. Palió verga la cosa aquí, Ángel, apagaron las luces a la verga, la banda peleando oscuras, ni así entrenan, ¿verdad? La neta. ¿Qué opina usted, que le apagaron las luces, verga? ¿Quién no se apagó? No sé. Que chinguen a su madre. Que chinguen a su madre, y ya. Y aquí estamos, segundo al viernes, este es quien no te quedan, Chayín, el Pulpito Diablo. ¡Aleva pien venues, áleva! ¡Aleva pienayo, áleva! ¡Aleva pien quizzes, áleva! ¡Aleva pien voa, áleva people! ¡Aleva pieneso, áleva! ¡Aleva pienração, áleva gua! ¡Aleva pienmma costumes, áleva gerçek! ¡Aleva pienas cosas! ¡Aleva pienso! ¡Gracias! 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 Eresidio de Garacaído ¡Hrolpito! ¡Aнять! 12-20 y apenas va a pelear el Juan, desde las 4 de la tarde llegó y dice, mira la gente. Ayuda a poner el ring y todo el rollo y apenas va a pelear, ya va a amanecer. Dice que ya se canso y todavía no pelea, imagínate. La mucha va a ir bajando la palanca para que nos vayamos. Pero ya sigue de ahí, ya sigue. Quiero ver como un perro escablado. Se quita y te rapea y te gancho y te gancho. Bájale, metiste el gancho. Baja, baja, baja. Déjame caliente, sí. Te quiero ir motivado, hijo. Por favor. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Déjame, 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 déjame. Juan Martínez. Palacios. No desaparece. La reina. Paso. Un saludo. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva el Kunal, Belo! ¡Viva en el gol! ¡Viva! 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 por nuestro mercado que se cobran un minuto cuando el destino llega Jesús y Martínez yo no voy a llevar el record del año oye, yo ni lo que duraste de aquí yo me voy a llevar el record del año pyj cosas ¿ tu tenes que mandar saludos? a mi familia mi familia un niño que quería seguir en el video fうん f f ¡Vamos, la cabeza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo, Javier! ¡Al cuerpo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Al cuerpo, A goldra! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¡Al cuerpo! ¡Alpler! ¡Gracias! 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 Muy buena pelea que hizo aquí mi compa Sahel para hacer su debut. Fue una pinche guerra. Mi respeto para el rival también. Fuerte. Muy buena pelea. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Quiero mandar un saludo para Dallas, Texas y Arlington, Texas. Muchas gracias a todo el apoyo que me brindan allá. Muchas gracias. Y a Monterrey. Pues gente, así voy a finalizar este video, al cual le compartimos las tres peleas. La del Pulpo, la de Sahel. Cuatro. Pulpo, Sahel, Omar y Juan. ¿Si no? Espero que les haya gustado. Pues los cuatro se fueron triunfando, se fueron ganando. Y pues vamos por más, si Dios quiere. Y pues siempre van a contar con todo el apoyo de nosotros. Y hasta la próxima y gracias por todo el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡10 puntos para Chávez!